Hola, ¿qué tal? Yadira Marte aquí en Haciendo Política Diferente. En el día de hoy está con nosotros el doctor José Cine. Tenemos un tema de gran importancia para todas las personas que andan en motores. José, muchas gracias, gracias por venir a este espacio. Gracias por invitarme. Esto es una manera distinta de hacer política. Aspiramos a un gobierno independiente, un asunto independiente con ideales diferentes de la política tradicional. José, de manera personal, es mi abogado personal y quien yo entiendo tiene las habilidades y el conocimiento para ser el próximo procurador de la República Dominicana. José, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente. José, ahora mismo hay un malestar colectivo con relación al tema de los motores. Hemos visto de manera recurrente los abusos, los atropellos. Supuestamente el tema de los pillos que hay ahora en los barrios se dice que todo es gracias a los motores. Necesita la población desde el punto de vista legal entender lo que está pasando con relación a sus derechos fundamentales como ciudadanos al libre tránsito, que se le están coartando y se le están violentando. Se cogen sus motores, aún tengan documentación, aún tengan el casco, aún tengan sus papeles al día, se monta el motor, se lleva al canódromo o se deja en la San Luis. Entonces queremos saber qué es lo que compete a nivel legal que la población debe enterarse, si eso es correcto o es incorrecto lo que se está implementando. Mira, cuando una persona se manda a parar, lo primero que el policía tiene que decirle, lo estoy parando porque usted no tiene casco o lo estoy parando por la razón que sea. Tiene que dar una explicación al ciudadano por qué lo detiene, por qué lo manda a parar. Una persona que tiene su casco protector, tiene su seguro, tiene su licencia, tiene su vehículo registrado, yo no veo la razón por la cual haya que a esa persona retenerle su motor, violando la resolución del Tribunal Constitucional, la 1725, ¿verdad? 0025, guión 17 del Tribunal Constitucional, reteniéndole al vehículo. ¿Qué procede? ¿Qué yo he hecho en esos casos? Bueno, tú me retienes un vehículo sencillo. Si es un carro que tú me retienes con la llave, yo voy al plan piloto, reporto mi vehículo robado con una persona disfrazado de policía, porque entiendo yo que un policía tiene que saberse su ley, la 590 y un 16. Y está facultado. No está facultado para eso. Pero la gente está confundida, José, porque vemos cómo los policías agarran a los ciudadanos, hacen retenes y lo montan hasta en grúa. La policía está facultada para hacer eso. Pero es que el mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho, que no tiene potestad la policía para quitarle ni retenerle a un ciudadano un vehículo de motor, ya sea una motocicleta o sea un carro. Si usted no tiene licencia, amerita una multa. Si usted no tiene casco, amerita una multa. Si usted se fue en rojo, amerita una multa. Si usted no tiene seguro, amerita una multa. Pero no retenerle el vehículo, porque es algo ilegal. Ahora, ¿qué se debe de hacer en el momento que usted tiene todos sus documentos al día y le retienen su vehículo? Póngale una querella al jefe de la DGC por robo. Sométalo por robo. Esa querella, usted se la deposite a la fiscalía. Una vez que la fiscalía le reciba la querella por robo al director de la DGC, usted se la notifica mediante acto de algo así al Departamento Jurídico Legal de la DGC. Pero esto está muy interesante. Usted se la deposita a su querella y se la notifica porque ahí hay un robo. Porque si yo cumplo con todos los requisitos que establece la ley de tránsito y me pide casco, me pide licencia, me pide matrícula, me pide seguro y yo tengo todo al día. En el marco de la ley. Exactamente. Y me lo quita. Entonces, ¿yo qué te hago? Te someto por robo, porque eso es un robo. Eso aplica para el caso del vehículo, para el caso de los motores, de las pasolas y todas esas cosas. Claro, eso es así, pero la ciudadanía desconoce. Y todo el ciudadano, le reitero nueva vez, que tenga un amigo abogado. Hágase ayudar por su amigo abogado y póngale una querella al director de la DGC. Sométalo por robo, que eso es robo. La policía no está facultada. No tiene la potestad de retener una motocicleta a nadie. Porque el deber es poner la multa correspondiente. Si no tiene licencia, una multa, como ya lo dije. José, en un caso como este que está pasando, en el que el INTRAN, la DGC, se tiran la papa caliente. O sea, a mí me llamó el vocero del INTRAN y me dijo que el INTRAN solamente creaba normas y que la DGC era el ente, ¿cómo se dice? Ejecutor de auditoría, o sea, el que fiscalizaba, ese era el término. ¿Qué usted tiene que aportar a un comentario como este? Fíjate, es que si las normas las crea el INTRAN y el órgano ejecutor de la DGC, entonces el INTRAN está creando normas vacías, normas que no tienen asidero legal. Porque si la DGC está actuando en base a las normas del INTRAN, entonces no se corresponde una cosa con la otra. Tanto el INTRAN como la DGC están violando la Constitución de la República y están violando la sentencia del Tribunal Constitucional. Digo la Constitución de la República por el derecho al libre tránsito. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, usted, José, que usted tuviera la oportunidad de ser el Procurador de la República Dominicana en función de los conocimientos que usted tiene, ¿cuáles serían las acciones de usted comandando esa tropa como Procurador sobre ese orden jurídico que debe llevar cada uno de los miembros de esas instituciones, el Ministerio de la Policía, el INTRAN y la DGC? O sea, ¿cómo usted manejaría un caso como ese, en el que se le están violando a los ciudadanos todos sus derechos fundamentales con unas acciones de mala fe y de maldad y de extorsión? Bueno, lo primero que yo haría no es poner un buzón de sugerencias, sino un departamento de quejas. Donde los ciudadanos pueden ir y decir, mira, yo tengo mi matrícula, tengo mi casco, tengo esto, tengo lo otro, todo el que esté al día. Y sancionar a ese policía o sancionar a esos miembros de esa institución que están actuando de esa manera menos a la ganaria, porque eso es un abuso. ¿En eso estaría incluyendo que se meta preso, que no se le pague el salario? El salario. Una suspensión. Una suspensión. Por abuso de poder y arbitrariedad. Es una arbitrariedad y un abuso de poder. ¿Cree usted que estas personas que están dirigiendo estas instituciones en la actualidad cuentan con la capacidad intelectual y humana para seguir instaurados en el poder? No, no, no. Esas personas son acéfalos. Esas personas no tienen cerebro. Tanto los policías del INTRAN, de la DGC, como el ministro de Interior del Policía, Chubásquez, que no sabe dónde tiene la cabeza. El mismo director de la policía, este señor, ¿cómo se llama? Ten. Ese otro también, que no debería estar siendo director de la policía. ¿Entiendes? Porque no sabe dónde tiene la cabeza. No sabe dirigir. Él estuvo en La Vega, en mi pueblo. Y él de allá lo supo dirigir. Al contrario. Hizo cosas que no voy a mencionar por aquí. ¿Entiendes? Para que no lo tumben el contenido. Pero ese señor no le fue bien a La Vega por la fechoría que hizo por allá. ¿Entiendes? Bien. Entonces, en ese tenor, ya la gente sabe cómo defenderse, cuáles son las acciones que debe de tomar. Y lo que nosotros estamos haciendo con esta nueva modalidad de transmitir información es hacer un contenido educativo para que por medio del conocimiento usted pueda tener un mejor empoderamiento y pueda defender su derecho. Así que usted sabe ya cuando se le retenga su vehículo, se le retenga su motor, usted a las personas de los departamentos correspondientes lo que tiene que hacer es ponerle una querella. Claro, una querella porque la gente también se llena de impotencia. Tú sabes. La gente dice, yo tengo mi casco, tengo mi seguro, tengo mi matrícula, tengo todo al día, pero hay un detalle. Cuando ellos llevan todos los documentos, le dicen, tu motor está en el bloque D, en el bloque H, y cuando va en el motor no está. Entonces, ¿qué es lo que procede? Una querella por rojo. Procede una querella por rojo porque si tú me retienes un vehículo, violando tú la constitución y la resolución del Tribunal Constitucional, y yo te llevo los documentos, y tú me traes un formulario indicándome que mi motor está en el bloque D o en el bloque H, y yo voy y no lo encuentro, y tú fuiste que me lo quitaste, entonces yo te voy a someter por rojo para que tú me respondas por mi vehículo, por mi motor. Por los daños resarcidos. Y tiene que resarcirme los daños y los perjuicios también. Otra cosa muy importante que me estoy acordando, que es bueno que le aclare a la población. El A30. El A30, exactamente. Hay un A30 que interpuso el Tribunal Constitucional mediante resolución de 50 mil pesos diario por cada día que pase con un vehículo retenido, porque la mayoría de los motoconchistas viven de eso. Claro. El motoconcho de este país mantiene sus hijos, pagan su casa, pagan el motor, pagan luz, pagan internet, pagan teléfono, echan gas en su casa de su motor, y cuando le retienen una motocicleta tres y cuatro días en el canódromo, y cuando van a buscarla y no la encuentran porque los mismos policías se la robaron, o andan en ella diciendo servicio en la calle, tú supiste, ¿verdad?, que esa persona se le atrasa con la renta, se atrasa con el pagar del mismo motor, y va a la agencia y se lo quita, y la agencia no tiene que ver que se lo hayan retenido en el canódromo. Eso es correcto. Entonces, señores, ya en función de estas informaciones que le hemos otorgado en este segmento de Yadira Marte, tratando de hacer política de manera distinta, vamos a ver por aquí diferentes personalidades con intenciones buenas, porque he dicho que si nosotros queremos cambiar el país, tenemos que buscar buenas personas, porque no importa que tengamos el partido rojo, el verde, el azul, el amarillo, o que hagamos una política independiente, si las personas que van a hacer la política no son buenas personas. Para poder cambiar la República Dominicana necesitamos buenas personas, y por eso te invitamos a que te unas a este proyecto de cambio, formas diferentes de hacer política en la República Dominicana. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo, por toda la información que has compartido con las personas que nos siguen, y esperando que usted también cambie su manera de hacer política. Muchísimas gracias.